No os dejéis engañar por el precio de esta ruleta, porque conseguir esta skin es 99,9% de imposible. Muy buenas a todos chavales, soy Lealofami y en el vídeo de hoy vamos a hacer una serie de retos para conseguir la skin del Tornado Infernal. Y es que por cada salto que demos en cualquiera de estos mapas, será una tirada a esa increíble ruleta. Vamos allá, que locura chaval, vale, yo voy a ir contando saltos aquí, pero esto es bastante loco y más en este mapa. Ojo, ojo, que parece que me caigo y todo, que locura chaval, en este mapa ya van más de 99, van más de 99 ruletas porque en este mapa no se puede pasar sin saltar, es una locura. Vale, 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 uy, cuidado el martillo, el martillo pasa ahí, que loco, es que no puedo evitar ningún tipo de salto y es que me va a venir bien tirar bastantes ruletas para conseguir esta skin, pero me puedo arruinar. Así que vamos a ver la primera tirada, a ver qué tal, pero está ahí totalmente loco y totalmente crazy de conseguir esa skin. Y primer mapa, y son nueve tiradas, nueve tiradas del tirón, son más de mil gemas, se me bugueó. Y primer mapa, y son más de nueve saltos, así que vamos a tirar nueve veces y porque no hay diez y no tiramos quinientas, quinientas, vamos a ver, la primera tirada. Uy, la he visto que estaba ahí cerca, pero no, vamos con la segunda, qué locura chaval, la veo siempre cerca, pero pasa de largo, pasa de mí. Y es que es 99,9% imposible de conseguir esta skin, aunque puede ser posible que nos salga otra que no tengamos, eso sería bien y estaríamos aprovechando las gemas, pero no lo veo posible, porque todas las skins que hay en las ruletas creo que las tengo. Vamos allá, otra tirada más, ya estoy pensando el mapa que vamos a jugar ahora, vamos a ver qué tal si este mapa no tiene muchos saltos porque no quiero arruinarme, pero no me lo puedo creer, ha estado cerquísima chaval. ¿Os imagináis que se acabará el vídeo en dos minutos? No tiene sentido, vamos allá, venga, quedan alguna más, alguna tirada más, dámela, me la puedes dar y así acaba el vídeo. Y solo me he gastado mil gemas, el contador de gemas puede ser que lo ponga por aquí abajo y así lo podáis ver. Nah chaval, y creo que esta es la última tirada y creo que estamos totalmente locos porque no nos va a salir, acaba de pasar por ahí, nos sale el carnero, el carnero no lo teníamos, vale, nos ha salido una skin que no tenemos. Vamos con el siguiente mapa, siguiente mapa y otra oportunidad de conseguir esta skin porque este mapa es full saltos, este mapa no hay nada más que saltos, así que hermano, casi ni voy a poner el contador. Vamos a intentar hacer el world record, vamos a intentar hacer todos los protips para que veáis que soy un tío insano, aunque ese no me ha salido muy bien, pero soy un tío bastante insano, así que vamos a conseguirlo. Mira, y aquí te voy a usar la pelota para que veas este protip increíble con la pelota, y si no tienes la pelota, en cuanto que podamos regalar los emotes como la pelota, lo vamos a hacer porque yo quiero que todos mis suscriptores tengan todos los emotes y que los puedas conseguir, vale, la pelota increíble chaval, increíble como puedo avanzar así de rápido. Y hacemos la perfect perfect rank y terminamos, una locura, vamos a la ruleta y en esta volvemos a tirar 10 porque hemos dado un montón de saltos y porque no podemos tirar más veces, así que vamos allá. Creo que ya tengo todas las skins, me salió la del carnero, vamos a seguir tirando a ver si sale esa skin del tornado de infierno. No, parece que la ruleta no nos quiere dar la skin que queremos. No, y ahora me vuelve a salir el carnero, no quiero el carnero, ya lo tengo. Uy, esa casi chaval, esa ha estado muy cerca. ¿Pero qué? Parece que todos los astros se han alineado para que no me salga esta skin. Yo la quiero. Uy, casi chaval, casi, 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 lo tenía, lo tenía. Creo que esta ruleta me está troleando, porque ha pasado 40 veces por ahí y nunca toca. Nada chicos, siguiente mapa. Y vamos allá con el siguiente mapa y nos toca super slide. No, me lo puedo creer. En este mapa no hay que saltar mucho, así que podemos hacer la RAM perfecta y así no vamos a gastar muchas gemas. Eso sí, tenemos que tirar bien. Vale, primer salto, hemos saltado una vez. Vamos allá, el segundo no salto, como veis. Vale, voy perfecto. No voy a poder hacer los protips, eso sí, para usar el menor número de saltos posible, pero algún que otro salto voy a tener que dar como este dos o como este tres. Vamos allá chicos, vamos allá, lo tenemos. Prácticamente es nuestro. Tenemos tres saltos y ahora va el cuarto. No voy a hacer el protip ahí y voy a intentar montarme aquí en el lateral. No puedo, cinco, 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 cinco. Me voy a dar, me voy a dar, me voy a dar. Madre mía, madre mía, solo cinco y sigo andando. Vale, perfecto, llegamos al final. Vale, solo tenemos cinco tiradas en esta ocasión. Vamos a ver si tenemos suerte. Vale, tiramos cinco veces. Nos tiene que salir, hermano, nos tiene que salir. Estoy 100% confiado en que nos va a salir. No quiero jugar más mapas, no quiero tirar más ruletas. Me estoy gastando muchas gemas. Vamos allá, la primera nada, el marinero. Feísima aquí. Uy, ha estado cerquísima, chavales. Ha estado rozando. ¿Pero por qué? Dale, dale, dale. Uy, no me lo puedo creer. Otra vez ha pasado cerquísima. Otra vez ha pasado cerquísima y no puedo verlo. Uy, y ahora, y ahora, aquí el guerrillero no lo tengo. Es que ya lo tengo. Es que me está dando skin que tengo. Yo quiero skin que no tengo. Y pasa. Está ahí cerca, está ahí cerca. No, otra vez morciono. No puede ser. Vamos con el siguiente mapa y con otra oportunidad para conseguir este pedazo de skin. Yo le digo el tornado inferno, pero la verdad es que no sé cómo se llama. Vamos allá. Vamos a intentar saltar lo menos posible porque ya nos hemos gastado un montón de gemas. Así que aquí voy a usar la pelota y me da igual, ¿vale? De momento ningún salto. ¿Vale? Perfecto. Cuidado. Cuidado por aquí. Yo creo que aquí voy a usar un salto para ir un poco más rápido. Uno. Perfecto. Dos por aquí. Vale, va muy bien. Va perfecto por aquí. Uy, voy a tener que usar aquí el tercero. Tercero por aquí. Tercero. Vale, vale, vale. Y aquí creo que el cuarto, ¿eh? Cuarto. Uf. Estamos cerquísima, chaval. Estamos cerquísima. No sé cómo voy a poder pasar por aquí. No sé cómo voy a poder pasar por aquí. De loco. Vale. Y el quinto por aquí. Otros cinco saltitos, chaval. Otros cinco saltitos y otra ruletita con cinco tiradas. Vale, chicos. Otras cinco tiradas. Otras cinco tiradas. No puedo perder más gemas. Vamos allá. La primera. Esta tengo yo una buena. Yo creo que sí que esta puede salir, chaval. Vamos. La segunda. La segunda. La segunda. La segunda. No me lo puedo creer. Pero me están saliendo los mismos que antes. La tercera. Pero si me están saliendo los mismos. Pero ¿cómo me pueden salir los mismos? Pero es la misma ruleta. Señor. Señor. Por favor. Cámbienme la ruleta. Póngame otra. Que esta ya la tengo. Pero ¿por qué? Si me estoy gastando 500 gemas. Y no tengo más. Ya ha pasado. Ha pasado. Venga. Ya. Ya ha pasado. Bueno, chavales. Y después de tanto creo que no nos va a salir esta skin. Es que no lo entiendo. No sé qué está mal. No sé qué puede estar mal. No sé qué. ¿Cuál es? Pero que no tengo puesto mi código. Claro. Así no me sale la skin. Tengo que poner el código de Halo. Y vamos a ver si después de poner este código esto funciona. O realmente son leyendas que hay por ahí. Vamos allá. Damos 5 y del tirón. Vale. La primera. Buah. Yo confío que el código de Halo es la clave, chaval. Uy. Está muy cerca, ¿eh? Está muy cerca, chaval. Yo me la veo venir. No puede ser. Yo me la veo venir. ¡Oh, oh, oh! ¡Toma! ¡Vamos! Y la conseguimos a la segunda, chaval. Después del montón de gemas. Y casi sale dos meses. Pero no me lo puedo creer, chaval. Que nos hemos gastado muchísimas gemas para este skin. Es totalmente loco. Ya me da igual lo que salga. Ya como si quiere salir el, yo qué sé, el anciano ese raro. No. No, me da igual. Me da igual exactamente. ¡Dios! Pues nada, chicos. Después de tirar este montón de ruletas, nos ha salido la skin increíble. Espero que le des un fuerte like a este vídeo si te ha gustado y que te suscribas para más. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chau, chau!